bienvenidos a carretadigital.com el podcast en el que hablamos sobre fotografía y como cada lunes lo hacemos con Aniol de Fotokad. ¿Qué tal Aniol? ¿Cómo estás? Hola a todos. Y desde hace unas semanas pues estamos también en YouTube, recordad pasaros por ahí por YouTube, suscribíos, darle like y todo esto que se hace y sobre todo comentadnos y comentadnos cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis que Aniol nos solucione, lo podéis poner por ahí también o enviarla a fran.carretedigital.com Bien, como estáis viendo hoy estamos, hemos cambiado el set, estamos dentro de la tienda de Fotokad, pero hemos cambiado el set, estamos dentro de la tienda, lo que es la tienda, el otro día estábamos en otro apartado y hoy estamos dentro de lo que es la tienda, que está súper chulo, ya veis aquí con el fondo esto de Canon, me tienen secuestrado, yo soy de Nikon, me tienen aquí secuestrado. Exacto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una novedad súper chula que seguro que los seguidores de Canon estaban esperando como candeletas, ¿no? Exactamente y además hemos tenido la agradable sorpresa de que justo nos acaba de llegar el nuevo 70-200 IS-2 F4 L2 de Canon, tienen estos nombres tan largos, recordamos la serie L son los que tienen el anillo rojo, son la gama alta, IS significa que está estabilizado, esta es la versión F4, es la versión más ligerita pero menos luminosa y estamos esperando también con mucha expectativa, mucha expectativa, la versión L3 que de la versión 2.8, una de las diferencias que podemos ver es, no sé si lo podremos ver pero ya os lo digo yo que es una de las diferencias, es que el estabilizador tiene tres modos, cuando en las versiones anteriores solo tenían un modo, han añadido, antes teníamos el modo 1 para hacer las fotos en estático y el modo 2 para cuando hacíamos, seguíamos un objeto en movimiento, ahora añadimos un tercer modo y bueno tenemos más prestaciones, también el estabilizador en la versión F4 dice Canon, lo tendremos que probar pero vamos si ellos lo dicen me imagino que lo habrán probado, que es de hasta 5 pasos, o sea que es una maravilla, aunque sea F4 si tenemos una buena cámara podemos subir de ISO y seguirá siendo una óptica rápida, es un soporte más que tienes a la hora de evitar la trepidación de la fotografía, y la versión nueva, la versión L3 de la 2.8, tendrá nuevos elementos, tendrá un revestimiento nuevo de fluorita, más ligero, más silencioso, para aquellos que hagáis vídeo, que ya tengáis cámaras que tienen autoenfoque de vídeo, que son los más modernos de Canon, eso también va a ayudar y nos va a hacer que la cam no haga ese movimiento, que a veces se nos queja la gente, de que las cámaras, el autoenfoco en la reflex les cuesta. Lo hablábamos antes de entrar, he intentado grabar algo con mi cámara y lo tengo que hacer en manual, calculando la distancia de enfoque, y entonces no moverme mucho, porque si abres mucho el diafragma sales del foco enseguida. Exacto, y como más abierto tengamos el diafragma, menos espacio de metros tendremos en foco, y más fácil no será que nos rasque el foco, que estamos fuera de foco, o sea que siempre, si diafragmamos a 5 o 6, ya ni que sea, pues ya tendremos muchísimo. Tienes más margen para ir moviéndote un poquito aunque sea, para no salir de foco. Vale, y me hace ilusión, y ahora que estamos en vídeo, que la gente nos puede ver, poder enseñarles físicamente, esta es la primera unidad que nos ha llegado a tienda, y ha coincidido para... Y tenemos una sorpresa, vamos a sortear un... ¡No, no, no! Todavía no, todavía no. No, 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 y realmente que diferencia hay con el anterior, así más justificante, el tema del estabilizado sobre todo. El tema de estabilizado sobre todo en la versión F4, en la versión 2.8, el tema de la ligereza, es un poco más ligero, más rápido, y eso, el sistema de motor ultrasonico que tiene de la versión 2.8, es sobre todo más silenciosa y más rápida. ¡Qué bien! O sea que, bueno, es un matiz un poco, van actualizando las ópticas, también a nivel óptico, dicen que son más correctas. Vale. La verdad es que esto es una cosa que a nivel de usuario nos es muy difícil de ver. Claro. Si a lo mejor entre la primera versión y la tercera, sí que lo veremos. Pero bueno, hoy en día que también las cámaras tienen todos los perfiles de corrección, y si no lo tienen la cámara, lo hacemos nosotros después en el ordenador. Claro. La verdad es que estas mejoras ópticas son un poquitín más difíciles de ver. A mí me habían dicho que el F4 anterior, el 70-200 F4, casi que era más nítido que el 2.8. Que el 2.8 F4, sí, señor. Sí, lo que pasa es que es mucho más ligero también. Esto a los profesionales que hacen bodas o la gente que hace reportajes, que está 3, 4, 5, si haces una boda, mejor estar 8 horas currando, 10 horas, con una óptica, con la versión 2.8, que pesa prácticamente el doble. El doble, o sea, que es una diferencia... Claro, también la luminosidad es distinta. No es lo mismo un 2.8 que un 4. Pero mucha gente, por ejemplo, que hace naturaleza... Sí, pero si tienes un 2.8, o sea, un F4, pero que te estabiliza 5 pasos... Exacto, en verdad estamos a un nivel de prestaciones muy reducidas. Claro, claro, compensa. También tenemos que tener en cuenta que esta óptica es más económica, 1.499, respecto a la versión F2.8, que rondará los 3.000 euros. Sí, sí, sí. Entonces, para la gente también que hace naturaleza, que hace las fotos muy de día y que no le hace falta esta diferencia del F4 al F2.8, pues llevar esto tanto en la mano como en la mochila, como si lo tenemos que estar utilizando muchas horas al día, pues la verdad es que a nivel de nitidez, es serie L, es una garantía de calidad y la nitidez, ya te digo, la nitidez del F4 al F4 será igual de buena o mejor que el de F2.8 al F4. Esto, ninguna duda de que es una óptica estupenda, es una óptica fantástica. Bueno, pues y es novedad en la tienda. Novedad en la tienda. O sea que la novedad os la traemos a vosotros, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahora si te parece, vamos a responder a las dudas de los que nos habéis ido enviando, os recuerdo. Sí, a ver si doy, sí, aquí. Os recuerdo que podéis hacernos la llegar, como os he comentado antes, a frana.carretedigital.com o en cualquier plataforma en las que subimos el podcast en audio o en YouTube, donde subimos el vídeo, ¿vale? También queremos saber vuestro feedback, qué os parecen estos programas, si os gustan, si no os gustan, qué os faltaría, qué, no sé, queréis que los hagamos en exteriores, mejor que no, porque ahora hace mucha calor. Sí, mejor eso a partir de septiembre. Sí, dejémoslo. Pero bueno, cualquier cosa que veáis, ¿no? O cualquier cosa que os gustaría que incorporáramos, o cualquier sugerencia. Exacto. Estamos abiertos a cualquier tipo de... Si nos quieren invitar a algún sitio... Ah, mira, es buena idea, ¿eh? Sí, sí, sí. A alguien que tenga un chiringuito, nos vamos allí a grabar y... Sería una idea muy chula, ¿eh? Sí, bueno, ahí lo dejamos. Carreta Digital y Fotoká on tour. Exacto. Exacto. Ya hemos soltado el gañoteo y... Ya está, ya está, ya lo tenemos. Muy bien, pues venga, la primera pregunta de hoy. Juan José Moya. Espera, que me voy a poner la gafa de ver, ¿eh? Vale. Juan José Moya. Estimados amigos, tengo un Sigma 105-28 macro, EX-DG, OS. Joder, esto también es largo, ¿eh? Sí. Para Nikon, mi pregunta es, ¿por qué siendo 2.8, en la mayoría de los casos no llega al 2.8? Sí. Esto... En diferentes... Bueno, nos apunta, nos puntualiza. En diferentes foros dicen que los macros son así. ¿Es verdad? Es verdad en cierta forma. Las ópticas macro, mira, ahora que tenemos... Esta no es macro, pero cuando enfocamos objetos que están muy cerca, el elemento frontal se mueve. Se mueve adelante y hacia atrás. Entonces, sí que es verdad que muchas veces ponemos la óptica con la cámara, el diafragma f2.8, en esta óptica nos pasa, y cuando tocamos el enfoque, automáticamente, sin nosotros tocarlo, nos pasa a f3 o a f3.1, o en función de la óptica 3.5, y decimos... Cuando es 2.8 en teoría, en todas las focales. Eso es porque el elemento frontal, al desplazarse, para poder enfocar tan cerca, tiene una pequeñita pérdida de luz que la cámara detecta, el fotómetro de la cámara, porque realmente no llega a ser un paso o medio paso, pero sí que hay un poquito, un poquito de pérdida de entrada de luz. Vale. Entonces, que se quede tranquilo, que su óptica está bien, que no tiene ningún defecto. Es una cosa que nos ha pasado aquí en la tienda de algún cliente que nos ha venido, oye, que me habéis vendido una óptica 2.8. Y no abre a 2.8. Y no abre a 2.8, y quiero una nueva. Y bueno, lo hemos probado, con una óptica, hemos abierto una óptica nueva, y lo hemos probado, y efectivamente, con el 105 de Nikon también pasa, con el 105, con el 128 de Canon también puede llegar a pasar. Vale. Con el Sigma, y bueno, esta óptica que tiene este oyente, la verdad es que se vende muy bien, mucha gente lo tiene. Aquí también la... Sigma 105, 28. Exacto, es una óptica que tiene muchos odontólogos, también, porque esta relación calidad-precio está muy bien, y la verdad es que la recomiendo mucho para gente que se inicie en el tema de la fotografía de macro, es una óptica chula, chula, chula. Muy bien. Que tengan en cuenta que es para full frame, y que si la ponemos con una PSC, pues tendrán en factor de conversión 1.5 en Nikon, y 1.6 en Canon. Vale, pero bueno, esto también es muy chulo, porque tenemos muchísimo más zoom. Perfecto. Pues ya sabes, Juan José, es normal. Es normal, quédate tranquilo. Es un pequeño paso, ¿no? Sí. No llega ni a un tercio. Exacto. Es muy poquito lo que pierde. Exacto. Bien, ahora tenemos una pregunta de Noraliza Grullón, que es de Long Island. Ostras, qué pasada. Que veas tú, ¿eh? De Estados Unidos. Sí, 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 donde llegamos, ¿eh? Guau. Hola, soy un oyente de su podcast en iVox. Los descubrí hace poco, y desde entonces los estoy escuchando. Me encanta su programa. Pues muchas gracias, Noraliza. Sí. Tengo una Canon 7D desde hace el año, no sé cuántos son. Sí, desde hace un tiempo. Desde hace un tiempo. Y he estado pensando en comprarme una más reciente, como por ejemplo la 7D Mark II. Pero no he escuchado mucho acerca de ella. ¿Ustedes creen que vale la pena hacer ese cambio? Es muy significativa la diferencia entre ambas. Soy fotógrafa aficionada y me gusta hacer todo tipo de fotografías. Gracias de antemano. Bien, ¿qué le decimos? Pues la verdad es que esta oyente tiene mucha razón. Porque ha pasado mucho tiempo entre el lanzamiento de una y la otra. Y ha habido cámaras que se han esperado mucho después de la 7D. Me acuerdo, la 7D salió junto con la 5D Mark II. Ha salido la Mark III. Ha salido la 6D. La 6D Mark II. Y la Mark IV justo después de la 7D Mark II. Con lo cual a lo mejor se ha eclipsado un poco y no se ha hablado de todos los cambios que ha tenido la 7D. Es un cambio bastante sustancial. Notará que el nuevo modelo, sobre todo en condiciones de ISO más altas, aguanta muchísimo mejor. Seguimos teniendo unos vídeos específicos para vídeo muy completos. Unos menús propios con la pestañita como ya tiene la 5D Mark III y la 5D Mark IV. Y luego lo que notará es la que es mucho más rápida tanto de disparo en cuanto a fotogramas por segundo. Como en seguimiento del autofocus, el funcionamiento del autofoco continuo. Tiene muchísimos más puntos de enfoque en la 7D Mark II que la primera. Entonces, de Zilea no realiza que si ella la utiliza de día para hacer cuatro fotos con mucha luz. Que no va a notar mucha diferencia. Pero que si tiene algún tipo de fotos que le gusta hacer con poca luz. Que necesita hacer algo de ráfagas para hacer deporte. Porque como decía hace un poco de todo. Que le gusta hacer todo tipo de fotografía. Fotografía y sobre todo en el tema de la velocidad de disparo. Y el tema del grano, del ruido que hace con una ISO mucho más elevada. Pues le va a notar mucha diferencia. O sea que yo se la recomiendo. Y la verdad es que ha mejorado mucho. Sigue manteniendo el weather sealing y todas estas prestaciones. Es la cámara PSC de Canon. Que a nivel de weather sealing, a nivel de protección meteorológica y tal. Tiene el mismo grado de impermeabilidad que sus hermanas mayores las 5D. Y las 1DX. Genial. O sea que mejoras entre las 7D y las 7D Mark II. Sí. Bueno, exclusivamente. Así, a grosso modo. A grosso modo. Sería una respuesta a ISOs altos mejor. Mejor. Y una ráfaga más amplia. Más rápida y con un seguimiento de autofoco mejorado. Vale, perfecto. Hay otros detalles. El pentaprisma es más grande y tiene un poquito más de ángulo de visión. El diseño se ha actualizado. Es un poco más agradable. Aunque a las 7D a mí me gustaba mucho el grip que tenía. Lógicamente con el paso del tiempo se ha ido actualizando todas las botoneras y todas estas cosas. La pantalla es mejor. La batería dura más. ¿Cuánto tiempo de diferencia hay entre las 7D y las 7 Mark II? Es que ha habido un montón de años. Ha habido 5 o 6 años tranquilamente. Claro, en 5 o 6 años la verdad es que ha avanzado bastante todo. Y aunque sea el mismo modelo, las prestaciones evidentemente son mejores. Porque tecnologicamente es mejor. Los tiempos avanzan y las cámaras mejoran y los sensores mejoran. ¿Pero le valdría la pena a lo mejor hacer ese cambio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es entusiasta y realmente lo disfruta y le gusta. Y es fotógrafa aficionada. Ostras, va a estar como una niña con zapatos nuevos. Y si no, siempre te puedes pasar a Nikon. Es que yo soy nikonista. Yo ahí no me mojo. Pero bueno, la verdad es que yo soy nikonista porque empecé con Nikon. Sí. Pero si ahora mismo tuviera que utilizar una Canon, he utilizado Canon, he utilizado Olympus. Y la verdad es que la diferencia que hay entre unas y otras pueden ser más o menos significativas. Pero hacen buenas fotos todas. Y todas las marcas han sabido buscar su nicho y todas tienen sus ventajas y sus convenientes respectivo a la competencia. Claro. Entonces, pues Canon tiene unas prestaciones, Nikon tiene unas otras. Y muchas veces a los fotógrafos, en función del tipo de fotografía, también tiras para una marca o tiras para otra. Correcto. Y bueno, yo me llevo de todo. Aquí en la tienda tengo la suerte de que un fin de semana me llevo Olympus, el siguiente Fuji, el siguiente Canon, Nikon. Y la verdad es que no me caso con nadie porque me gustan todas. Y así es mejor la variedad, ¿no? Es mejor probar. Claro que sí. En eso está la belleza de la fotografía, en probar unas cosas y otras. Claro, unas a lo mejor tienen mejor rendimiento en poca luz, otras se enfocan más rápido, otras disparan, tienen una ráfaga más larga. Un día haremos una marca con un compendio de lo mejor de todas. Sí, eso estaría chulo. Y nos vamos a forrar. Nos vamos a forrar. Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y recordad que, bueno, estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en nuestra página web, carretedigital.com, fotocab.es, la tienda que nunca cierra. Tenemos ahí alguien exclusivo que lo abre por las noches, no cierra nunca. Exacto, tenemos ahí unos clientes que no dormir por la noche y cualquier cosa que necesitéis, si no nos encontráis porque no estamos en horario de apertura de la tienda, siempre podéis ir a la web y comprar lo que sea. Genial, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós. 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 Adiós.